Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Feliz fin de semana. Aquí estamos con Joana Kelly, que está un poquito enfermita hoy, Joana. Un poquito, aquí haciendo un esfuerzo para estar con nuestra audiencia que nos sigue todos los domingos. Y yo acá poniendo una pared imaginaria para los gérmenes, pero bueno. No es amor de verdad, yo le digo. Vamos directo con lo que sí parece una enfermedad, las obsesiones de los demócratas. Así es como deberíamos llamarle este ciclo electoral. Dame un descanso hoy, mira, ten piedad de mí. Los republicanos no tienen piedad. ¿Qué te pareció a ti este debate demócrata? Estuvo, sí puedo decir esto, mucho más incendiario, mucho más candente que los debates anteriores. Bueno, yo creo que los demócratas comenzaron a darse cuenta que tienen que separarse. En el programa anterior hablábamos de que la mayoría, o sea, que se percibía que la mayoría de los demócratas estaban a la izquierda, muy socialistas. Pero en la realidad la mayoría es más de centro, más moderado. Entonces, lo que vimos en este debate es esa separación entre los candidatos que quieren mostrar que son de centro, que son conciliadores y alejarse un poco del lenguaje y de la campaña ideológica de Sanders. Bueno, vimos la participación, obviamente, de Michael Bloomberg, que califica para este nuevo debate después de que el DNC comienza a hacer modificaciones sobre lo que son sus reglas en cuanto a las calificaciones, y perdón a la redundancia, de las personas que pueden estar sobre el escenario para un debate demócrata, ignorando que hay otros candidatos minoritarios dentro de lo que es esta contienda, que también merecerían esa oportunidad, pero sin embargo no tienen la cantidad de millones que tiene Michael Bloomberg en el banco. Y creo que eso le molestó a todos los que estaban sobre el escenario, que han pasado las duras para llegar hasta donde están, y llega ahora Michael Bloomberg con nuevas modificaciones, aquí estoy, soy el del dinero y soy el que mando. Yo creo que es un poquito contradictorio con lo que ha venido diciendo el Partido Demócrata, criticando a Donald Trump y su posición en tema de negocios, de dinero, y ahora tenemos este nuevo fenómeno en el Partido Demócrata siendo prácticamente lo mismo, entonces es el Donald Trump de los demócratas, dicen mucho. Yo creo que no es válido, no estuve muy de acuerdo, a pesar de que mi tendencia es demócrata, no estoy de acuerdo con varios candidatos de sus maneras de hacer política o de presentar las propuestas para esta presidencia. Yo creo que si sacamos a Bloomberg, Pete Buttigieg tendría mejor oportunidad para ganarle a Sanders, pero vamos a ver qué va a pasar con esto. Bueno, definitivamente lo curioso durante el debate fue, y uno de los momentos de la noche fue el enfrentamiento que hubo entre Elizabeth Warren y Michael Bloomberg, donde explotó Elizabeth Warren diciendo que había lo que le dicen non-disclosures, que son contratos confidenciales que hacen entre dos partes para guardar cierto tipo de información, y que él tenía varios non-disclosures con muchas mujeres que habían trabajado dentro de sus compañías, que básicamente quería que él revelara y que liberara a estas mujeres de esos non-disclosures para que esas mujeres pudieran hablar libremente sobre el carácter de Michael Bloomberg. Él se defiende diciendo que más allá de cualquier cosa puede haber sido un chiste mal dicho en el momento. Entonces, hace al votante cuestionarse sobre su carácter, sobre cuán decente pueda ser dentro de un centro de trabajo, un ambiente de trabajo, y esto lo puso en el centro de la controversia ayer, más allá también de que él estuvo muy a la defensiva y lo vimos con Bernie Sanders. Es que aunque nos moleste o nos duele a algunos a demócratas como yo, el partido está dividido, y lo vemos en estos debates lamentablemente, y si queremos derrocar y sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, tenemos que unirnos y tenemos que tener un mensaje más constructivo, y vuelvo y repito, un mensaje como el del alcalde Pete Buttigieg o el de la senadora Amy, porque si no vamos a seguir el mismo juego que ha venido usando o haciendo el presidente Donald Trump. Y eso, la reacción de Elizabeth Warren para muchos fue como patadas de ahogado, como lo decimos en Colombia. Ella no le ha ido muy bien en los debates, no le ha ido muy bien en los resultados, y está atacando a quien considera ella su principal contrincante. Sí, bueno, también Michael Bloomberg ha surgido en las encuestas. No sería Michael el directo que le está afectando. Obviamente, más tiempo en la contienda ya lleva a un Bernie Sanders, ya lleva a un Pete Buttigieg, una Amy Klobuchar, que por cierto la criticaron mucho durante el debate ayer, porque en una entrevista recientemente con Telemundo no recordó, creo que fue con Telemundo, no recordó el nombre del presidente de México. Ella ayer se defendió en diferentes ocasiones diciendo que ella tiene la experiencia. Incluso hubo un intercambio muy curioso con Pete Buttigieg, cuando él le hace ver, si no recuerdas al presidente de México, bueno, que vas a recordar como presidente, estás calificada en realidad para ser presidente de los Estados Unidos. Ella, hubo esa batalla entre ellos dos, diciendo, sí, yo sí tengo la experiencia, llevo tantos proyectos en el Senado. Pero la realidad del asunto es que en todo esto, lo más preocupante de todo es que Bernie Sanders lleva la delantera y es el que está encabezando la nominación demócrata para 2020, algo que es sumamente preocupante y sorprendente porque es un hombre que se ha autodeclarado socialista. Pero es importante también traer a la mesa y discutir y que quede claro que la mayoría en votos del Partido Demócrata no apoya a Sanders. Si uno suma el porcentaje que tiene de Pete Buttigieg, Amy, la senadora Amy y los otros candidatos, son más que Bernie Sanders. Y usualmente si miramos los candidatos que son más de centro y moderado, el tema es que estamos divididos, el partido está dividido, tiene demasiados candidatos y si no se unen para apoyar solo a uno, deben escoger uno. Y muy abierto el campo. Está muy abierto, entonces es muy difícil ganarle a Sanders. Pero Sanders no representa la mayoría del Partido Demócrata. Pero yo lo que me pregunté, yo creo que esto ya lo hemos discutido en ocasiones anteriores. Si Sanders no representa al Partido Demócrata, ¿por qué lo están dejando que haga una postulación a través del Partido Demócrata? Sanders era independiente, hay que recordar esto. Y a través de los años se ha visto que no es que ha cambiado mucho sus opiniones, eso sí se le puede, vamos, dar como un tributo, si es que se puede decir, de que el hombre se ha mantenido en un pensamiento y en una opinión durante muchísimos años. Por muchísimos años criticó, y lo vamos a ver en videos que han salido, criticó a presidentes como Nixon, como Kennedy, por medidas que se pudieran tomar en contra de la Revolución Cubana. Revolución Cubana ha alabado a Castro, se ha negado a llamar a Maduro dictador. Entonces, es una persona que no solamente tiene tendencias socialistas, sino que tiene tendencias comunistas. Entonces, a lo que vamos llevando este partido, a lo que se va llevando este partido demócrata en camino a las elecciones, no es nada bueno. Yo creo que el problema es que, bueno, yo pienso que en la vida real ya sería muy complicado para el partido limitar el número de candidatos y decirle a unos, a ustedes sí, a ustedes no, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo la democracia, la idea es que sea el pueblo quien elija. Pero la manera, el sistema de las primarias no permite que sea realmente el voto popular quien elija el candidato por el partido demócrata. Y ese es uno de los grandes problemas que hay, porque, y es la controversia que hay actual, como está tan dividido, digamos, el centro en este momento está representado, se puede decir, como por cuatro candidatos, mientras que la izquierda está representada, la extrema izquierda está representada solo por uno. Uno puede decir también Elizabeth Warren, pero en este momento ya no es como un problema muy grande de que vaya a ser elegida como la candidata de los demócratas. Para mí, más que el partido demócrata haber permitido o haber apoyado a Sanders en estas elecciones, yo pienso que lo que ha sido más peligroso es que no haya podido unir a ese centro, a ese centro para que trabajaran juntos y tuvieran al menos uno o dos candidatos y no tantos candidatos afuera peleando por el apoyo. ¿Cómo te pareció el performance o el desenvolvimiento de Joe Biden? Alguien que está totalmente rezagado ya en lo que es esta postulación, es como que se lo ha tragado un poco el proceso, no brilla, trató de atacar a Michael Bloomberg, se veía y tartamudeaba constantemente, no se ve un Joe Biden fuerte para un 2020 y definitivamente a muchos les ha sorprendido que Sanders lo ha dejado completamente a la deriva y atrás. Sería muy interesante y a beneficio del partido que candidatos como Biden simplemente dejaran la competencia y apoyaran a candidatos fuertes como Pete Buttigieg. Yo creo que si hacemos eso el partido tendría una muy buena posibilidad de ganar las presidenciales. Bueno, ¿cómo es Pete Buttigieg un contendiente o un competidor fuerte si en realidad no tiene la experiencia que tiene un Joe Biden? Entiendo que él ha ido mejor en las encuestas, pero ni remotamente Pete Buttigieg tiene la experiencia para un cargo de la presidencia de este país. Es un alcalde. Pero eso no importa, tiene las capacidades, tiene la habilidad, tiene el conocimiento y sobre todo pienso que la calma y la mesura para tener un buen equipo que lo acompañe durante la presidencia. Hay muchas personas que tienen calma y mesura, no significa que están calificadas para ser presidentes del país más poderoso del mundo. Es una persona muy inteligente que tiene la capacidad, yo creo que si la tiene no podemos subestimar y si la gente está pidiendo que no queremos más los políticos viejos, que no queremos más personas como Joe Biden, que no queremos más extremos como Sanders o como Donald Trump, esta es una oportunidad de traer a alguien nuevo, fresco, con ideas que puedan traer a los dos partidos a la mesa a trabajar por el bien de los Estados Unidos. A mí el tema de la edad realmente no me preocupa, no me preocupa para nada porque es un trabajo en equipo, Yali, no es solo si hay que tener la capacidad de ser un buen líder, pero también tener la capacidad de poder traer a la gente a la mesa. Y tiene que inspirar respeto a nuestras filas, a nuestro ejército, son muchos cargos en uno. Claro, pero eso no se hace por la edad. Hay muchas cosas que no combinan para Pete Buttigieg y es la opinión también dentro del mismo partido demócrata. Estuvo recientemente Alejandro Ocasio-Cortez en el programa de VIEW discutiendo todo lo que es la candidatura de Bernie Sanders, sabemos que ella lo endorsó. Le preguntaron sobre los Bernie Bros, es este grupo de hombres que apoya a Bernie Sanders, pero en muchas ocasiones ofenden, amenazan y rayan en lo que es la violencia. Le hicieron la pregunta sobre su opinión al respecto, no creo que dio una opinión realmente que pudiera justificar y al final tuvo que aceptar que Bernie tiene que hacer más para parar esa violencia, la cual él dice que no está asociado a ellos pero no ha hecho lo suficiente para parar. Es la misma defensa que tiene Donald Trump cuando dice que la supremacía blanca no está asociada a él, pero aún así indirectamente y muchas veces directamente en su discurso la ha apoyado y no la ha contradecido. Entonces yo creo que es el mismo discurso que tiene Donald Trump, simplemente cambia de ideología Donald Trump es de extrema derecha, tenemos a un Bernie Sanders haciendo lo mismo en la extrema izquierda y congresistas como Ocasio que es la juventud, los milenios, las nuevas generaciones tratando de mover y de motivar el voto de los jóvenes que ha estado tan quieto o que ha estado tan ausente en las últimas elecciones. Con estos temas controversiales y atacando la violencia con más, no digamos violencia, pero sí con más posiciones extremas. Pero al comienzo del año hablábamos y hablaba yo y traía el tema... No entendí mucho esa parte, no entendí mucho esa parte, pero... Ah, no quieres entender. No, 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 no entendí mucho esa parte. Ya te lo vuelvo a explicar, pero retomando con el tema de los jóvenes es lo que representa Ocasio. Ocasio quiere ser una representación de los rebeldes, de la nueva juventud, de los nuevos, de los que quieren votar, de los que quieren decir no a la política obsoleta estilo Joe Biden, por ejemplo, a la corrupción, estilo Donald Trump. Estamos de acuerdo que Joe Biden es una persona obsoleta para la presidencia de los Estados Unidos. Sí, es obsoleta, no hay duda. Y los jóvenes queremos, me considero joven, queremos personas nuevas, frescas. Y ahí es donde yo quiero ver al final cómo se va a manifestar esta juventud, este voto que no salió, estas personas que no salieron a votar en el 2016, cómo van a votar en estas presidenciales y cómo se va a ver representado en términos del Partido Demócrata. Y ahí es donde yo confío que si Pete Buttigieg es el candidato del Partido Demócrata va a tener muchísimas oportunidades para ganar y va a ser un buen contrincante para Donald Trump. Porque van a ser las dos personas que nadie creía o creen que pueden ganar. Nadie creía que Donald Trump pudiera ganar. La gente lo subestimó muchísimo y es la sorpresa que nos dio con las finales. Y este puede ser un Pete Buttigieg, pero del Partido Demócrata, un poco más calmado y mesurado. Por la parte de los republicanos, el presidente ha sostenido rallies, meetings, como le dicen, en Arizona, en Colorado también. En Colorado podemos mencionar las cifras de que se han agregado 183 mil empleos desde que el presidente tomó el cargo. En Colorado la tasa de desempleo ha disminuido de un 2.9% a un 2.5%. Y como eso, pudiéramos decir mucho más que la ley de recortes de impuestos ha resultado en la generación de casi 4 mil empleos en Colorado y un promedio de recortes de impuestos de 1.425 dólares en el Estado. O sea, son estos los números que hay que mencionar. Pero los números son muy bonitos, pero no muestran la realidad tampoco. ¿Cómo que no muestran la realidad? No, Yali, porque no toda la realidad económica de todos los americanos. Y vuelvo y repite, si seguimos hablando... Estamos hablando del americano promedio. No, pero si estamos hablando del americano promedio, ahorita está endeudado en trillones de dólares con el tema de los préstamos estudiantiles, que no baja, el número no baja, el número de deudas no baja y el número de estudiantes no baja. Quisiéramos que hablaras un poquito más de eso. Tenemos que hablar de eso en uno de los programas, porque los números son aterradores. Creo que es un tema interesante y que hay que abordarlo, porque tampoco las promesas de que todo va a ser free, como dice Bernie Sanders, es la solución. Es que con que le bajen unos cuantos puntos de interés, de la tasa de interés, nos harían, y digo nos harían, porque en mi caso especial, te cuento, pagué más de 50 mil dólares, he pagado solo en intereses, en los últimos siete años, pagando mis deudas de crédito estudiantil. Y no todo el mundo tiene la ventaja. Es como todas las situaciones. Es una situación dura. Es como todas las situaciones. Te puedo decir que yo trabajé full time y estudié full time y no debía un peso cuando salí de la universidad. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Son casos, hay que balancear. Pero ¿por qué no nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de batalla política? No se vayan, que se sigue poniendo buena la cosa. El noveno debate demócrata en la carrera presidencial cuenta con una sorprendente novedad, la participación del multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Los resultados de una reciente encuesta lo posicionan en segundo lugar, con el 19% de los votos por detrás de Bernie Sanders, que cuenta con el 31% del apoyo. La misma edad, 78 años, pero dos candidatos antagónicos que tratarán esta noche en Las Vegas de abarcar los votos progresistas para Sanders y moderados para Bloomberg. El magnate de los medios de comunicación ha invertido cerca de 400 millones de dólares de su fortuna en su campaña publicitaria, utilizando una estrategia agresiva con mensajes directos contra su rival político. Algo más propio del presidente Donald Trump, con quien tiene ciertas similitudes según los analistas. Y si es un candidato Bloomberg, que es multimillonario, billonario, como dicen en inglés, como lo es Trump, y si es de Nueva York, como lo es Trump, y que es peleador, como lo es Trump, quizás tendrá mejores chances de ganar esa elección. Así que importa un montón cómo sale este debate y los siguientes que involucran a Bloomberg. Trump llama a Bloomberg mini Mike en alusión a su tamaño y él aprovecha para responderle retándole a encontrarse en las urnas en noviembre. Otra de las claves decisivas en estas elecciones presidenciales será el voto latino. Según las encuestas en Nevada, los latinos están divididos exactamente entre los más extrema izquierda y los más moderados. Ante una elección nacional contra Trump también importa. Creo que un candidato moderado va a tener mejores chances de ganar contra Trump. Y volvemos con más de Batalla Política con nuestra invitada del día de hoy, Leonor Clavijo, de origen colombiano, con más de cinco años de experiencia dirigiendo la Cámara de Comercio Hispana en Carolina del Norte, empresaria. Leonor, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. Hablemos un poquito de política y del voto latino en Carolina del Norte. ¿Crees que es importante para los partidos, para los demócratas, los republicanos, el voto latino en Carolina del Norte? ¿Cómo lo ves? En Carolina del Norte yo vivo hace más de 12 años y definitivamente ha crecido y es muy prometedor. En este momento la comunidad latina sigue creciendo, pero es una comunidad joven. Y eso quiere decir que no hay mucha capacidad para el voto. Muchos de los latinos que son ciudadanos están por debajo de los 18 años. Entonces, esto hace que en este momento y la expectativa de las elecciones presidenciales frente al voto latino aquí en Carolina del Norte no sea tan fuerte como quisiéramos debido a que tenemos una población muy joven. Leonor, bienvenida. ¿Qué opinión le merece que un socialista esté liderando la nominación por parte del Partido Demócrata para estas elecciones de 2020? Bueno, eso es bastante interesante porque aquí en Carolina del Norte, no solamente con la comunidad latina, sino en general, quien lleva el liderazgo entre los demócratas no es Sanders, él está en el segundo lugar. Según las últimas encuestas, quien está en el primer lugar entre los electores es Biden y la razón es porque en las últimas elecciones, las elecciones antes de la elección del presidente Trump, cuando se eligió a Barack Obama, el voto afroamericano fue muy importante. Este es un estado con una gran población de afroamericanos y por ello sigue como esa tendencia, un interés por seguir el legado de alguna manera que dejó el presidente Obama. Entonces, en este momento la contienda demócrata en Carolina del Norte está muy cercana, teniendo como líder a Biden, eso es lo que está pasando en este estado. Pero, obviamente, la tendencia de los jóvenes y el interés por ver un cambio hace que haya de pronto ese deseo de que sea otro candidato y que haga que tome más fuerza una propuesta diferente. Pero, como lo decía anteriormente, en nuestro estado, en Carolina del Norte, la población que elige, los votantes latinos, aún es muy poca comparada con el resto de los votantes. En tu opinión, ¿cómo le está yendo a los demócratas en Carolina del Norte, Eleonor? Sí, digamos, en este momento, como el que lleva el liderazgo, sobre todo en las encuestas, está liderando John Biden con un 25% y está en segundo lugar, Sanders, como lo mencionabas anteriormente, ese interés de la gente joven por una alternativa diferente hace que en este momento, las últimas encuestas lo buscan con el 14% del interés de los votantes y seguido, no está mucho la diferencia, solamente como en un 2%, en un 12% está Michael Blumer, que es una alternativa y es un candidato que ha tomado mucha fuerza y eso lo vemos en los medios de comunicaciones locales aquí en Carolina del Norte, porque indiscutiblemente su capacidad económica ha permitido que esté haciendo algo histórico con las campañas de medios, toda la inversión que debido a ser una persona con dinero, pues tiene los recursos suficientes, entonces hace un bombardeo de comerciales, de redes sociales, que hace que su nombre haya cogido más fuerza. Entonces, el interés y el deseo de que no sea el mismo presidente hace que alguna mujer en Carolina del Norte se haya despertado interés por este candidato. Cambiando de tema, hablemos de Venezuela, ¿crees que las sanciones en contra del régimen de Maduro, las sanciones económicas que le está haciendo el gobierno americano, son suficientes para debilitar este régimen o qué más podemos hacer, qué más puede hacer Estados Unidos y la comunidad internacional? Bueno, ninguna sanción de un país hacia otro va a ser suficiente para que un gobierno cambie, pero sí tienen un gran impacto definitivamente, estas sanciones, sobre todo económicas, en este caso tan particular, donde se limita el acceso a dólares, al dinero que necesitan para poder seguir creciendo y para tener una economía estable, pues definitivamente sí tiene unas consecuencias. Pero si a la pregunta es que debido a esas sanciones va a haber suficiente presión para que Maduro abandone el poder, pues la verdad es que no lo ha hecho en todo este tiempo. No es necesario que sigan habiendo más, lo que se ha hablado más es si es necesario que haya una intervención militar para que esto suceda y en este momento tan crucial ante unas elecciones presidenciales presidenciales, tal vez no suceda, pero sí poco a poco esas sanciones tienen sus consecuencias, afectados económicamente, el flujo de dinero, el acceso a préstamos a nivel internacional ya no existe, simplemente con los aliados que se ha encontrado Maduro en Rusia y en China y en China y la deuda que aumenta y aumenta hace bastante presión, pero nuevamente no será suficiente simplemente la presión de los Estados Unidos. Recientemente se sancionó a una empresa rusa vinculada con Venezuela, ¿cuál cree que será el impacto a la dictadura de Venezuela con estas sanciones? Bueno, ese impacto ha relacionado nuevamente con las consecuencias económicas y esa presión internacional que se está haciendo más fuerte para que Maduro sienta la presión y decidida irse del poder, pero nuevamente es un golpe fuerte, pero no lo suficiente para decir abandono y ahora entiendo que no debo estar aquí, eso lo dirá el tiempo, pero en este momento es una sanción que agudiza más la situación económica, que en últimas sigue afectando a las personas, es una sanción federal, es una sanción a un gobierno que sigue afectando a la población, a los residentes que son los que viven en el día a día, la escasez del efectivo que no existe, el acceso al sistema financiero. Leonor, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos volverla a tener acá en Batalla Política. Y con esto nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más de Batalla Política, no se vayan. Y volvemos con más de Batalla Política. Yali, hablemos de los 11 perdones de Donald Trump. Y me quedé esperando el perdón de las deudas de los créditos estudiantiles a ver si me podía ir de vacaciones o no. Mira, te puedo decir algo en cuanto a cifras, y esto creo que es un tema bastante interesante todo esto de los perdones presidenciales. Obama dio 212 perdones, Clinton 450, George Bush 200, el presidente Trump no ha dado en realidad tantos perdones presidenciales, los números son sumamente bajos en estos últimos tres años. Ahora, yo creo que sí hay que debatir esta idea de los perdones presidenciales y a quién se le otorgan estos perdones. Hemos visto a las personas que se le han dado, creo que hay personas que están de acuerdo con ciertos perdones que se han dado, creo que hay otras que no están de acuerdo. Te puedo decir que creo que hay que buscar un lugar en donde se pueda cambiar el estándar de cuántos perdones se otorgan y en qué áreas se otorgan. Porque para eso tenemos la reforma del sistema criminal que se ha hecho, que creo que fue un magnífico acto que hizo el presidente Trump con toda esta reforma criminal, está dando una segunda oportunidad a muchas personas en el sistema criminal que cometieron quizás delitos menores, pero se han beneficiado de esta reforma. Pero también hay que ver personas como, vamos, que los crímenes realmente no son, en mi opinión, algo que se debería perdonar. No, estoy de acuerdo contigo sobre eso, yo creo que es un tema que hay que traer a la mesa y revisar el número de perdones, totalmente de acuerdo, el tipo de crímenes que se van a perdonar y las razones para el perdón. Ahora, la controversia que ha generado Donald Trump con sus 11 perdones no es, no creo que es tanto por el número de perdones, sino a quién perdonó. Perdonó a multibilionarios, millonarios del sector financiero, personas que tenían que han sido culpables de fraude de impuestos, de mentirle al Congreso, obstrucción de justicia, fraude del sistema financiero, corrupción, extorsión, etc. Fueron crímenes o personas relacionadas con crímenes de este tipo de corrupción y financieros y millonarios que en algún momento o tuvieron relación con Donald Trump o fueron amigos o son amigos o conocidos o trabajaron con Rudy Giuliani. Y yo creo que eso es lo que trae la controversia y lo que nos llama y lo que nos hace pensar la necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque los perdones se crearon para tener en cuenta personas que por su vejez, por cuestiones humanitarias, porque estuvieran enfermas, por su posición económica se merecieran este perdón o porque después del juicio hubieran salido pruebas nuevas, digamos años después, 5, 10, 15 años después de la condena, pruebas nuevas que los podrían eximir pero por cuestiones procesales no se puede reabrir un caso. Esa supuestamente es la razón de ser, pero pues lamentablemente no se estaba usando correctamente y si estoy de acuerdo contigo que se debe replantear. Yo creo que debería revisarse a cuántas personas, creo que debería haber un límite y esto es tanto para presidentes republicanos como para presidentes demócratas y que se cree un precedente a partir de, no sé si de este próximo término o del otro más arriba, pero que se cree un precedente de cuántos perdones se pueden dar y en qué áreas se da el nivel del crimen que se está perdonando y obviamente a cuántas personas ese crimen impactó porque son, realmente son casos que son casos serios y que pueden crear un precedente que no es el que se quiere para nuestra sociedad. Y no es el mensaje porque por lo menos cuando uno habla ya alguien en Latinoamérica o afuera de los Estados Unidos sobre el tema de corrupción, algo que todo el mundo menciona es que no, es que en Estados Unidos no se puede ser corrupto, por eso es que hay tanto desarrollo, porque allá sí se castiga de manera fuerte, la gente va a la cárcel, la gente le tiene miedo al sistema carcelario americano, pero si empezamos a perdonar a este tipo de personajes que han cometido fraude de impuestos y por millones de dólares, entonces se genera una duda y yo creo que no es el mensaje correcto para el sistema legal. Creo también que hay que, porque veo mucho en los medios de comunicación, en las conversaciones que tiene uno con los allegados acá en Washington, que todo el mundo está el día entero en la política, creo que también hay que tratar las cosas con justicia. Vimos al presidente que mandó un tuit hablando sobre James Comey, sobre Andrew McCabe, casos que realmente no sientan un buen precedente para la justicia de este país cuando se maneja información confidencial, cuando se expone esta información confidencial, como mismo lo dijo Comey que había cometido un error y no, y se ve por ejemplo con el caso de Roger Stone, la sentencia fue como de tres años y medio, se había recomendado originalmente una sentencia de nueve años, cuando se ve que se trata a una persona de una manera y a la otra de otra manera, entonces hay que buscar justicia para todos, la balanza, por eso está la balanza que tenemos en nuestro sistema de justicia. Claro, pero por eso es que no es justo que tengamos a personas que han cometido estos crímenes, no sólo en contra de una organización, sino en contra del interés público de los Estados Unidos, como crímenes en contra de fraude, de impuestos, que son crímenes bien conocidos como de cuello blanco y que estén hoy día siendo perdonadas cuando tenemos tantos inocentes, sobre todo del sector de las minorías que están pagando por crímenes que ni siquiera cometieron, simplemente porque no pudieron acceder a la representación legal y no pudieron defender su caso de una manera apropiada o porque no tuvieron los recursos legales para ir a juicio y tuvieron que hacer negociaciones con la fiscalía y aceptar la responsabilidad de crímenes que no cometieron. Y yo pienso que es para ese tipo de situaciones que deberíamos utilizar los perdones para llegar y darle justicia a aquellos que no pudieron tenerla usando el sistema normal. Han estado, han, esta semana ha estado lleno de juicios, uno atrás del otro, uno atrás del otro, sé que no lo tenemos en nuestra pauta, pero ¿has estado al pendiente del juicio de Weinstein, de Harvey Weinstein? No. No has estado al pendiente, bueno, acusaciones también muy serias y es algo que han estado mucho en las noticias últimamente, algo que fue lo que lideró a todo este movimiento del Me Too, sé que a muchísimas mujeres les interesa, movimiento que obviamente siempre debemos manejar con orgullo. Ese es el de Hollywood, alguien, un productor de Hollywood, el productor de Hollywood. Sí, sí, sí sé de quién me estás hablando. Y vamos, creo que hay que manejarlo hasta cierto punto, todo el movimiento de Me Too creo que es positivo, pero que también hay que manejarlo con cuidado porque puede, hasta cierto punto es bueno, pero abusar de esto también tampoco es bueno. Pero sí creo que va a recibir lo que se merece, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en los otros países donde se le está acusando. Pero hay muchas personas que todavía... A ese no creo que le van a dar ningún tipo de perdón. Ojalá que no, ojalá que no, porque el movimiento Me Too es muy importante para las mujeres. Yo creo que las mujeres necesitamos que nos unamos entre nosotras y salir a pelear por este tipo de violaciones y... porque es muy triste y pasa en todos lados, y pasa en la escuela. Pero el problema que hay con el Me Too es que mucha gente dice, ahora es too much, es demasiado. Ahora ya todo el que... todas las mujeres que hablen con un hombre, ya los hombres están en riesgo de ser acusados de abuso sexual. Pero tampoco podemos estigmatizar hasta cierto punto, porque esto viene de una cultura machista de tantos años que generó este movimiento Me Too donde nadie nos escuchaba, donde nadie nos ponía atención y nos daba la voz que merecíamos. Y entonces las víctimas de crímenes sexuales, y entre esas me incluyo yo, nunca tuvimos voz por mucho tiempo. Entonces estos movimientos como el Me Too debemos tomarlos con cautela y siempre darle el beneficio de la duda y el beneficio de la creibilidad a las mujeres que están tomando el liderazgo de hablar. Y obviamente con el respeto al debido proceso que los hombres o quien sea el acusado también se merece. Pero nunca es prestigiando movimientos como el Me Too. Y yo sé que no lo haces tú, pero hay mucha gente que sí lo hace. Yo tengo gran respeto, creo que tengo, Amina, estoy más que segura, tengo gran respeto por todo lo que es el movimiento de Me Too y por la voz que no es que necesitaba, nosotros siempre hemos tenido esa voz, es levantarla cuando ha sido falta que la levantemos. La realidad de todo esto es que va a recibir Harvey Weinstein lo que se merece en todo este proceso. Creo que el movimiento es importante, creo que no debemos abusar de esa voz que tenemos en nuestra sociedad, creo que tenemos que siempre llevarla con respeto, con respeto y exactamente y como te digo, no abusar de esto porque realmente ha sido un beneficio para las próximas generaciones que vienen, pero con cuidado. Pero tenemos que hablar, tenemos que dar la cara, tenemos que denunciar, tenemos que decir quién nos está abusando. Aunque sea alguien de la familia, o el jefe o alguien de trabajo, siempre hay que hablar. Vámonos a una pausa comercial, regresamos con mucho más de Batalla Política, usted no se vaya que ya venimos con nuestra sección del acuerdo. Bienvenidos de vuelta a Batalla Política, ya estamos de regreso acá, yo creo que toquemos un poco el tema de Venezuela, esta compañía rusa que se sanciona vinculada a todo lo que es el petróleo en Venezuela, creo que yo pienso que las sanciones económicas siempre funcionan, tú me has mencionado también que estás de acuerdo con eso, que estás de acuerdo con que las sanciones diplomáticas también causan su efecto, ¿crees que esta pueda ser uno de los puntapiés fundamentales para ya desactivar todo lo que es, lo que está pasando con la dictadura de Maduro, el tocar a Rusia de una vez y por todas, es decir, ¿retira tu apoyo? Ojalá, pero no creo. Nuestra, digamos nuestra experiencia en Latinoamérica en este tipo de dictaduras nos muestra o nos lleva a pensar que se necesita más que la diplomacia o sanciones de tipo económico para debilitar regímenes como el de Maduro. Se necesita también intervención militar, aunque personalmente siempre soy más, me gusta más la paz y los procesos de paz y hablar de diálogo, pero la intervención militar a veces es necesaria y pensar que, y contemplar la idea de que el pueblo venezolano se arme en contra de Maduro y que pelee y que existe y se genere un conflicto interno armado, aunque suene muy fuerte y suene muy republicano, yo creo que es necesario para un problema como el de Venezuela, que lleva tantos, tantos años que han intentado, ya han habido sanciones anteriores de otros gobiernos, ya han habido, ya inclusive sanciones no solo económicas, pero también diplomáticas para los miembros del gobierno de Maduro, también hablamos de grandes manifestaciones y marchas, estamos hablando inclusive de un reconocimiento internacional de otro presidente que no es Maduro y aún así él sigue ahí y sigue fuerte. Entonces llega un momento en que uno dice que se necesita más y de pronto una intervención militar sería necesaria. Y aquellos que nos siguen en todos nuestros programas saben que lo he dicho, es por eso que los pueblos deben tener derecho a portar armas, es por eso que es importante que los pueblos puedan defenderse, para que puedan manejar sus conflictos internos sin la necesidad de una intervención militar de pueblos o de países extranjeros. Ahora, lo que sucede con Venezuela... Estoy de acuerdo con eso, pero tampoco significa que no hay, que no se crea la necesidad o que no exista la necesidad de regular ese uso, esa posesión, esa compra de armas. El tema de Estados Unidos con la segunda enmienda ya le es diferente a lo que pueda pasar en Venezuela y por qué el pueblo venezolano no se arma en contra de Maduro. No es porque no tengan acceso a las armas, ellos tienen acceso a las armas. Las armas están ahí, ya sea en el mercado negro o simplemente en la calle. No es por falta de acceso ni por falta, creo yo, de recursos, sino es también por falta hasta cierto punto de motivación, de organización, temor. Obviamente nadie quiere la guerra, nadie quiere morir, nadie quiere dar su propia vida por la liberación de un país y es totalmente entendible. Bueno, muchas personas... Muchas sí, pero no es el común denominado. Bueno, esta empresa también se sancionó al presidente de esta empresa llamada Rosneft. Entonces, yo creo que esto, yo creo que el hecho de la sanción que es a una empresa rusa es indirectamente un apoyo hacia el presidente interino Juan Guaidó, diciéndole también vamos a sancionar aquellos países, porque obviamente sabemos que hay sanciones previas que prohíben lo que es el tráfico o el comercio del crudo con Venezuela, etcétera, pero es reiterar ese apoyo de alguna manera y dejarle saber a Maduro que sí vamos a sancionar a cualquier otro país, que estamos dispuestos inclusive a buscar, a buscarnos una enemistad con cualquier país que se atreva a apoyarlo, porque está mal lo que está haciendo, porque ya este pueblo ha sufrido demasiado con su presencia y porque es tiempo de que se vaya. Pero después de eso... Porque además ponen riesgo a la sanción completa. Pero solo no va a ser suficiente para derrotarlo, para derrocarlo. Se va a necesitar, no voy a decir una intervención militar de Estados Unidos o de ninguna, de la comunidad internacional, pero sí una acción militar interna para sacarlo del país como pasó en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales. Que últimamente ha estado revoloteando por ahí abajo. Así, siempre lo mismo. No, no se da por vencido. Él no se da por vencido, pero fue el mismo pueblo quien lo sacó de la presidencia. Y eso es lo que necesita también hacer el venezolano. Tu Bernie Sanders no es mi Bernie Sanders, no me gusta Bernie Sanders. Porque fue un golpe de... No, fue. Es que... No quiso llamarlo así. Me acuerdo en el canjol este que hizo con una visión que no quiso decirse. Y lo mismo que pasó con Ecuador. El pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano se han distinguido por época, por años, por décadas de siempre derrocar y sacar con golpes de Estado a los dictadores que les han llegado a la presidencia. Y eso es, bueno, no voy a decir que es un buen ejemplo, pero sí. Y en esto quiero enfatizar, porque es muy fácil decir que el pueblo debería armarse, el pueblo debería hacer esto. Pero cuando hay una dictadura como la de Maduro, no es fácil para el pueblo obtener los recursos o las vías para pelear contra el ejército. No, y estoy de acuerdo. Porque básicamente el ejército contra el pueblo. Es por eso que se han buscado también las alternativas de buscar el apoyo dentro de las filas para de una vez y por todas darle con el Estado y sacar a Maduro. No, totalmente de acuerdo, Yali. Pero lamentablemente en la realidad una cosa es lo que queramos o lo que no se pueda y otra cosa es lo que a veces se tiene que hacer o se debería hacer. O lo que, aunque no nos guste, viene siendo la solución final. Obviamente, ¿quién quiere derramar sangre? Son nuestros hermanos venezolanos. El ejército de Venezuela debería hacer lo que hicieron en Bolivia. Que el ejército le dijo a Evo Morales, ¿sabes qué? Es tiempo de que tomes consejo y te vayas. Pero el problema es que el ejército boliviano no estaba tan comprado como está el venezolano. Ellos tienen, el problema que hay en Venezuela, que es un poco diferente al boliviano, es que Venezuela también es uno de los grandes productores de drogas, de coca y de marihuana y hace negocios con grupos narcoterroristas y con las guerrillas de Colombia, por ejemplo, en tema de narcotráfico. Y el narcotráfico es uno de los negocios más rentables que hay en el mercado. Con el tema de la compra y venta de armas. Entonces, mientras ellos también estén alimentándose a través del narcotráfico, es muy duro. Ellos no solo dependen del petróleo, también está el tema del narcotráfico. Entonces, todo lo que es como lo generales y bolivias es muy difícil. Yo creo que es por eso que los Estados Unidos también está otorgando el apoyo que está otorgando porque queremos tranquilidad y paz en la región, no solo para Venezuela, sino también para países como Colombia, como Brasil. Todos estos países que tienen fronteras. En Sudamérica, no ve la hora. En Venezuela y que se están viendo afectados también por la ola migratoria, el éxodo masivo de venezolanos que está saliendo a las distintas partes del mundo buscando asilo, buscando paz, buscando comida. Es que es un tema más, es un tema internacional con unas consecuencias horribles. Por lo menos vemos grandes delincuentes colombianos que se van y se esconden en Venezuela y Maduro los esconde y los protege de la justicia colombiana. Es un tema a nivel internacional, de seguridad nacional, de economía, de inmigración. Es muy triste lo que está pasando en Venezuela y vamos a ver qué va a pasar. Estamos trabajando por este tema. Pero bueno, si queremos cerrar la parte del acuerdo, podemos hablar un poco, ¿en qué estaríamos de acuerdo hoy, Johanna? En que el debate de los demócratas fue un desastre total. Bueno, Michael Bloomberg... Te voy a prender mi enfermedad donde sigas siendo mil. Mira, Michael Bloomberg, hablando en serio, Michael Bloomberg dijo, el gran ganador de la noche fue Donald Trump porque estamos a punto de nominar a alguien en este partido que no va a poder ganarle al presidente Trump. Yo creo que algo también para acordar es que... ¿Fue Donald Trump el gran ganador del debate demócrata? ¿Estamos de acuerdo? No, divide y vencerás. Esa es una estrategia de... Divide y vencerás. Lamentablemente, el partido demócrata está muy dividido. En eso sí te doy la razón. Está muy dividido. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Y si no se organiza como debe organizarse, no vamos a tener muchas posibilidades contra Donald Trump. Pero todavía, todavía falta mucha tela por cortar. Por cortar, sí. Y yo creo que en gran parte todo lo que ha sido la división de este partido demócrata se debe a que no tienen candidatos con peso, no tienen candidatos con propuestas que apelen a lo que necesita el pueblo estadounidense. No están conectando. Son pocos los que conectan. Bernie, sí, te acepto que conecta porque con la mayoría de las personas que conecta son jóvenes. Jóvenes que realmente están, de cierta manera, ignorantes a las consecuencias de lo que son las políticas socialistas. Porque muchos no las han vivido, muchos son nacidos acá, hijos, segunda generación de familias inmigrantes y no tienen conocimiento pleno de lo que es cuando Bernie dice, educación gratis para todos, salud gratis para todos, todo va a ser gratis, todo va a ser bello, todos tenemos que tener millones en este país. Que por cierto, es muy interesante lo que le dijo Michael Bloomberg, el socialista más grande de este país es un multimillonario con tres casas. Pues mira, es exactamente el mismo fenómeno de Donald Trump. Donald Trump saca sus votos y su base por ignorancia, por miedo. Es exactamente la misma estrategia política. Él va a sus meetings, a sus reuniones y lo único que hace es expandir y envenenar a la audiencia, hablar de temas súper dolorosos, hablando de la manera en que califica a los inmigrantes, a las minorías, la manera en que se burla. Es exactamente, como tú dices, crees que Sanders está usando la ignorancia, o yo no voy a decir la ignorancia de los jóvenes, pero la falta de conocimiento de la historia. Lo mismo hace Donald Trump, de esa misma manera consigue votos. Se alimenta del miedo y la ignorancia de su base, que porque no saben más, no conocen más de lo que conocen, creen y ven todavía a que las minorías somos un riesgo, que los inmigrantes les vamos a quitar el trabajo, que los inmigrantes somos violadores, los vamos a matar. Son las mismas estrategias. Acudir a la ignorancia de sus votantes para ganar más prestigio y más votos en las urnas. Muy triste. Yo creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo, yo creo que ya es que el Partido Demócratas está dividido y que si no se unen y no buscan un punto neutro y un candidato que valga la pena, de aquí a noviembre 2020 tenemos cuatro años más. Vamos a ver qué pasa. Con el presidente Donald Trump. Vamos a ver qué pasa todavía. Ustedes, por favor, es una cita el próximo domingo acá con nosotros en Batalla Política que siempre disfrutamos mucho de los debates y de hablar de los temas de actualidad y de informarle a usted con lo último que esté sucediendo acá en Washington, D.C. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!